En este vídeo vamos a tratar de hacer un pequeño resumen sobre los principales conocimientos que enseña la teosofía. Para el efecto nos vamos a seguir de un libro que se llama Las Siete Grandes Religiones, escrito por la señora y filósofa inglesa Anna Besson, quien fue presidenta de la sociedad teosófica durante 30 años y de cuyas conversaciones y disertaciones se publicaron más de 300 libros. Como mucha gente sabe, la sociedad teosófica fue fundada por la filósofa rusa Elena Blavatsky, quien también escribió muchos libros, el principal de los cuales es La Doctrina Secreta, donde ella le da al público de Occidente las claves para decodificar todos los libros sagrados o no sagrados que están encriptados, que son simbólicos y sin cuyas claves es imposible conocer el verdadero significado. Las principales claves que dio Elena Blavatsky en La Doctrina Secreta fueron la cosmológica, la antropológica, la numerológica, la astronómica, etcétera, etcétera. Pero ella permitió que otras personas resumieran y comentaran estos libros y así lo hizo la señora Anna Besson. Así que veamos lo que dice la señora Besson después poner y resumir la identidad esencial de las siete grandes religiones que coinciden en la India. Dice así, teosofía. Hemos estudiado las siete religiones que conviven en el mundo de la India que en su mayor parte tienen prosélitos en todo el mundo. Ahora no nos ocuparemos de religiones sino de la religión. No examinaremos el aspecto exotérico que divide, sino el espiritual que une. Vamos a ver lo que en todo tiempo y en cualquier edad del universo fue siempre la raíz de toda fe. Las religiones que coinciden todas las diferentes religiones. Porque en nuestros días esta religión ha pasado de la última a la primera, pues hasta ahora servía de base a todo y todo lo soportaba. Pero sin afirmarse por sí misma. Y pregunta la señora Besson, ¿cuál es el significado de tan tardío advenimiento? ¿Y cuáles deben ser sus efectos en la historia del mundo? Pues que han estudiado cuidadosamente las religiones, los eruditos en materias religiosas, es la cosa en que todas tienen una base común. Retrocedamos muy lejos en la oscura historia del pasado. Hasta los tiempos en que la configuración del globo era muy distinta de la actual, cuando el vasto continente de Atlántida ocupaba el lecho en que hoy ordean las aguas del Atlántico. Así que retrocedamos más lejos todavía. Hasta la época en que fundó el continente lemuriano, del que tan solo quedan algunos fragmentos como la Australia, Nueva Zelandia y Madagascar. Restos de un continente que hace muchísimo tiempo desapareció, y cuyo nombre ha permanecido ignorado durante largos siglos. La geografía, la geología. Ha reconocido en estos últimos años la pretérita existencia de ambos continentes. Algunos investigadores como Heckel dicen que la Lemuria fue la cuna de la raza humana, y esto mismo enseñó antes que él la maestra Olavatsky. De la existencia de la Atlántida dan hoy prueba la comunidad de flora y fauna, la identidad de las razas americanas y egipcias, así como de sus jeroglíficos y de su religión, hasta el punto de que puede, de quien, de que quien traduce los jeroglíficos egipcios, puede traducir también los de los mayas de México. advertir cómo la ciencia de la mitología comprada ha ido cultivándose en los últimos 120 años, desde que autores como de la UN y de Poix, a fines del siglo XVIII, el gran número de eruditos occidentales durante todo el siglo XIX, escudriñaron el origen de las religiones. Si volvemos a la vista al lejanísimo pasado, y atemos luego a las más recientes conclusiones de los investigadores europeos, echaremos de ver una gran verdad. Las excavaciones arqueológicas desenterraron ciudad tras ciudad, cuyas ruinas daban evidente testimonio de las pasadas religiones, de sus doctrinas, de su simbolismo, ni a sus fundadores, con prueba irrecusable de la unidad esencial de todas ellas. Los europeos, sedientos de ciencia, apasionados por la realidad de los hechos, comenzaron a excavar el mundo antiguo. Pero, se pregunta la señora Vizan, ¿qué han descubierto? Y dice, una vez desenterrados, trece poblaciones edificadas, una sobre otra, de modo que la superficie se asentaba sobre el suelo que cubría la índamente inferior. Una población estaba construida, sobre la que parecía terreno firme, y al practicar las excavaciones, se encontraba abajo de su suelo otra ciudad, y abajo otra, y otra, hasta el trece. En otro caso, en la octava población desenterrada, por el mismo procedimiento, se encontró una copiosa biblioteca, de cien volúmenes de arcilla, cocida al fuego, cuyos textos se escribieron, mientras tal materia podía recibir, la impresión, del útil gráfico. También se descubrieron allí, grandiosos templos, de espléndida arquitectura, así como los alales de los reyes, que hasta hace treinta años, se habían tenido por míticos, y que ahora se reconoce que fueron monarcas, cuyo reinado remonta, a siete mil años, antes de la era cristiana. En Egipto, se han abierto tumbas, al cabo de diez mil años, por lo menos, de inviolabilidad, y las momias nos ofrecen, fragmentos de papiro, en que están escritas, las creencias de los antiguos egipcios, y los conocimientos, que más allá de la muerte, necesitaba el alma, para salvar los obstáculos, y complicaciones, del mundo invisible. En China, se han descubierto tesoros, que nos permiten llegar hasta, el famoso templo de oro, de la Atlántida, y aluden al señor, de la puerta de oro, el poderoso soberano, de aquel imperio desaparecido, desde hace tanto tiempo. La tierra de los muertos, revela sus arcanos, y proclama, la unidad esencial, de todas las religiones. Pero hay más aún, cuando los exploradores, penetran en el interior, de las tribus salvajes, suponen que los ídolos, fetiches y amuletos, el culto exterior, en suma, contribuyen, toda la religión, de aquellos pueblos bárbaros. Pero en cuanto, intiman con las gentes, y se captan su confianza, echan de ver algo más, de lo que los mostraron, los símbolos externos. Porque les hablan del Padre Unipotente, de la presencia universal, del uno cuya grandeza, no admite nombre, y cuya bondad amorosa, no exige de sus hijos, ni sacrificio de ofrendas. Esta idea alienta en ellos, vaga y confusamente, pero es la tradición, de las enseñanzas, del fundador de su raza, que se transmiten, de generación en generación, entre los sabios, como el meollo de una fe, tan decadente en nuestros días. Pregunta la señora Bissan, ¿qué resultó, de las primeras exploraciones arqueológicas? La fundación de una gran escuela, de mitología comparada. Responde, esta escuela occidental, ha demostrado, hasta la evidencia, que todas las religiones, tienen una misma raza, las mismas doctrinas, la misma tradición, de un fundador, Dios hombre, la misma moral, y los mismos símbolos. Y sobre esto, no cabe duda, porque los documentos, se han exhumado, con sus propios símbolos. Prueba de ello, es que en los, en las tumbas, etruscas, de época inmemorial, se han encontrado, cruces, grabadas, en una urna, de arcilla, recocida, puesta a los pies, del cadáver, que apenas abierta la tumba, se deshizo en polvo, a causa de su indecible, antigüedad. En el templo de Maya, y en las tumbas egipcias, se han encontrado, los mes símbolos, la cruz, el triángulo, el punto, y el círculo, tan reconocidos, por los eruditos. De todo ello, infiere la mitología, comparada, pues, que el fundamento, de todas las religiones, es la ignorancia humana. El salvaje, personificó, las fuerzas naturales, le admiraba, la magnificencia, del sol, le sobrecogía, la furia, de los vientos, y al ver, que el terremoto, envía la montaña, y que el torrente, apegaba, anegaba el valle, dijo, es que los dioses, están irritados, necesario, es que los, apecigüe, para que, se me permitan, y se muestren, propicios. Así pues, según la mitología, comparada, de esta personificación, establecida, por el salvaje, se derivaron, todas las religiones, del mundo, que aunque con el tiempo, llegaron a, asimilarse, el elemento filosófico, tienen, por base común, la ignorancia humana, la ignorancia del salvaje, que divinizó, personificadamente, la naturaleza. Tal es el, perdón, tal es el arma, que esgrimida, en un principio, contra la religión cristiana, hirió más tarde, de rechazo, a todas las religiones, considerándolas, y de la ignorancia del salvaje. Ciertamente, que el arma era terrible, y poderoso el argumento, porque le daba fuerza, a los hechos, cuya tangibilidad, es el más decisivo, criterio, para la mayoría. Y pregunta la señora, Bissan, ¿qué sucedió entonces? Pues, antes de que, estas excavaciones arqueológicas, descubrieran, los documentos, comprobatorios, había dicho una voz, verdaderamente, son ciertos los hechos, tan solo los ignorantes, pegarlos, la tierra, la tierra, encierra, todavía, en sus entrañas, millones de hechos, de mayor importancia, miles de pruebas, aún más convincentes, miles de piezas documentales, que mostrarán, la primicia, y unidad, de las religiones, y su fundamento, en el mismo linaje, de hechos. Pero si la mitología comparada, acierta, en cuanto a los hechos aducidos, hierran las deducciones, que no son de por sí hechos, sino sencillamente, el concepto, que de ellos, han formado, los mitólogos. Separar los hechos, de las deducciones, el error, de la verdad, y los indicios, ocultos, bajo tierra, y las exhumaciones, del pasado, revelarán, que las religiones, no tienen fundamento común, como fundamento común, la ignorancia humana, sino, la sabiduría divina. Tienen como fundamento, pues, la ciencia enseñada, por los sabios, que contribuyen, que constituyen, la guardia espiritual, de la humanidad. Así pues, los hechos son ciertos. La conclusión, falsa. ¿Dice verdad esta voz? ¿Nos engaña este mensaje? ¿Cómo juzgarlo? ¿En dónde están las pruebas? Bueno, pues, nos las brinda un punto, no advertido, por el mundo religioso, hasta escuchar la declaración, de que no era indistrable, considerar la ignorancia humana, como raíz de todas las religiones, que la prueba es clara y sencilla, y está al alcance, de cuantos amen el estudio. ¿Acaso el salvaje, tuvo del culto de los ídolos, y de su fetichismo, la idea de la presencia universal, en que confusamente cree, por tradición del pasado? ¿Cómo de su mezquino cerebro, de su ignorante espíritu, de su cruel y sanguinario corazón, hubiera podido abortar la maravillosa idea, de un padre, de una presencia universal, cuyo infinito amor, todo lo abaca? ¿Qué nos dicen, no precisamente el salvaje, sino las arcaicas literaturas, de China, Persia, India, y Egipto, pues rebosan de pensamientos, tan profundos, y sublimes, que ningún pensamiento moderno, puede competir con ellos, y dice la señora Vizan, le dé el clásico de la pureza, y decirme si la moderna China, puede poner, a su par, otra joya espiritual, tanta valía, como aquel tesoro, heredado, de la antiquísima atlántica, le dé los glosarios, Upano y Upanishad, y decirme si hay algún escritor moderno, que ni siquiera se aproxime, a las profundas doctrinas de la India, ni haya sido capaz de tratar, el del Dios supremo y universal, con tanta sublimidad filosófica, en el fondo, y tan poética magnificencia forma, leer los gatas de Zoroastro, los gatas zoastrianos, por fragmentarios incompletos que estén, y decirme si al leerlos, no sentís el aleteo de una ciencia, que ningún moderno puede superar, y añade leer los sublimes declaraciones, de profunda filosofía, los místicos conceptos, del libro de los muertos, y decirme si en los autores modernos, halláis pensamientos equiparables, y sigue preguntando, ¿se ha derivado la religión, de las groseras representaciones del salvaje? ¿Esta evidencia, o no es más evidente, que el hombre Dios, enseñó una doctrina elevadísima, que sus discípulos fueron deprimiendo, y que la ulterior ignorancia de las gentes, oscureció, en vez de esclarecer? Y añade, recurro al testimonio literario de los Upanishads, aún suponiéndoles la exigua antigüedad, que erróneamente les asignan los eruditos occidentales, recurro al testimonio literario de los gatas, soastrianos, recurro, a los exhumados fragmentos, de un mundo cuya antigüedad, no es sospechosa, para los eruditos, y reto al mundo moderno, a que coteje sabiduría, con sabiduría, a, aducís muchos hechos, podés, contarnos, infinidad de cosas, del mundo exterior, podés explicarnos, gran parte de los fenómenos, que presenciamos, pero es en donde está, vuestro conocimiento de lo divino, vuestra ciencia, de las alturas de la moda, y de las profundidades del pensamiento filosófico, vuestros libros son, juegos pueriles, junto al pensamiento de los antiguos, balbuceo infantil, en comparación con la palabra, de los salvadores de la humanidad, y sigue preguntando, ¿pueden compararse vuestras obras maestras, de moral, a las enseñanzas de Buda? ¿fulgura en ella, la inspiración necesaria, la nobleza de vida, ni se adviere la influencia, que las palabras de Buda, han ejercido, durante más de dos mil años? Y dice, la prueba es concluyente, toda religión, debe remontarse, a su respectivo fundador, si quiere devolver a la doctrina, su prístima pureza, los obispos del día, rivalizan, con Cristo en la enseñanza, el mulbi musulmán, cumple estrictamente, las doctrinas, del gran profeta árabe, la moral del mobet, solo bastriano, igual a la de las escrituras, de su religión, que era más moderno, es capaz de hablar, como hablaban, Krishna y Yamachandra, ni de enseñar la moral purísima, de que está impregnada, la antigua literatura inda, pongo a la historia, por testigo, contrario a la imaginación, recurre a los hechos, en contra de las fantasías occidentales, y declaró a la fan del mundo, erudito, que la sabiduría divina, es el fundamento, de todas las religiones, y que tan solo, la enseñanza, y vaginación, de los mitólogos, que es enfermiza, pudo ver en la ignorancia, la raíz, de todo cuanto ha impulsado, a los hombres, al heroísmo, de todo lo que los ha ennobrecido, en la vida, y les consoló, en la muerte, de lo que sostuvo, al mártir, en la vida, y condujo al héroe, a muerte gozosa, de lo que siempre, fue felicidad, y gloria, del santo, y sabiduría, del sabio, así, así que, cállense los mitólogos, frente a una antigüedad, que no pueden superar, frente a las enseñanzas, de los divinos, guardiares, de la humanidad, a cuyos tobillos, no llegarán jamás, los modernos, primagos, y agrega, la sabiduría divina, es la raíz, de toda religión, algunas veces, quise prescindir, del nombre, teosofía, porque sugiero, a los ignorantes, la idea del nuevo, pero resulta, que ningún edurdito, ignora, que la palabra, teosofía, no es nueva, pues la emplearon, los griegos, y los neoplatónicos, en griego, teos, significa Dios, y sofia, sabiduría, por lo tanto, teosfía, ha de traducirse, como sabiduría divina, que en sánscrito, es brahmavidya, por una parte, hubiera sido conveniente, emplear, el título, de sabiduría divina, para que nadie, se la arroje, como propósito, con la exclusión, de sus hermanos, entonces, nadie se atrevería, a decir, es mía y no tuya, ni tampoco, a diversificar, la verdad, una y universal, el nombre, de teosofo, parece un mal vete, de distinción, como si indicase, que tal hombre, lo es, y tal otro no, por atender, demasiado, los nombres, adultera, nuestra ignorancia, el mensaje, de los grandes, y empequeñece, nuestra locancia, la grandeza, de la verdad, y que ha de ser, la sabiduría divina, sino esta verdad, que todo lo abarca, y que como Dios, es una, e indivisible, el nombre de teosofía, corresponde, en rigor, al conjunto, de la sabiduría divina, de la que apenas, conocemos, un par de letras, pero también, denominaremos teosofía, a los fragmentos, del conjunto, de la sabiduría divina, la preciosa herencia, del género humano, está en manos, de los divinos maestros, de la maravillosa, pléyade, de hombres, llegados a la perfección, que amaron a los hombres, hasta el extremo, y permanecer entre ellos, para guiarles, y apresurar, la evolución de raza, estos maestros, delegan a uno de ellos, para que ejerza, de Manu, y establezca, una raza, le dé un gobierno, y una religión, exotérica, con el significado, interno y místico, de aquel fragmento, de verdad, que entrega el mundo, en esta forma, delegan a un soroastro, que se encamina, al occidente asiático, y enseña allí, doctrinas, adecuadas, a la especial, evolución, de aquellos países, delegan a uno feo, que revela, a Grecia, la religión, de la belleza, adaptada, al desenvolvimiento, de aquella, rama, de la raza celta, delegan a un gautama, que predica, la infinita misericordia, y echa las bases, de una espléndida, doctrina moral, apropiada, a pueblos, que nada tienen, de metafísicos, delegan a un Jesús, para que se le, y bendiga, la cuna, de la civilización, pronta a nacer, en occidente, y le dé, el tipo de religión, más a propósito, para su enérgico, activo, y concreto, pensamiento, delega, un Mahoma, que en Arabia civiliza, enseña, edifica, restituye a Europa, perdida ciencia, que la despertó al renacimiento, delegan a Nanak, a Mahavira, y a tantos otros profetas, que procedentes, de la misma fraternidad, traen consigo, el mismo mensaje, en la forma, condicionalmente, adecuada, a las circunstancias, del tiempo, pero, con idénticas, verdades, reveladas, un solo Dios, ser supremo, y sin segundo, innumerables, legiones, de esplendorosos seres, debas, o ángeles, que transmiten, a la voluntad, y cumplen, la ley de Dios, el espíritu humano, semejante a Dios, y participa, de la naturaleza divina, que, desenvuelve, sus facultades, por medio, de la encarnación, y del karma, hasta convertirse, en Dios manifestado, sin dejar, de haberlo sido, inmanifestado, por su inherente naturaleza, estas, pues, son algunas, de las verdades, comunes, a todas las religiones, y si estudiamos, la doctrina, de los fundadores, no echaremos, de menos, ninguna, de ellas, aunque la ignorancia, haya olvidado, tal o cual, en la época moderna, dejando en completo, el hermoso edificio, de determinada religión, pero llegó el momento, religiones del mundo, habían de recuperar, lo perdido, en el transcurso, de los siglos, y volver a la unidad, entre la diversidad, de formas exteriores, entonces, la gran fraternidad, envió al mundo, el mensaje, el evangelio, la buena nueva, de la sabiduría divina, y que significa, esto para el mundo, pregunta la señora Bissan, según, 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 la testigo, la historia, esto significa, un gran progreso, en la civilización, una mudanza, en el carácter, de esta misma civilización, registrar la historia, detenernos, en cualquier época, a fin de comprender, lo presente, y prever el porvenir, y decirme, si toda civilización, no estuvo precedida, de un movimiento espiritual, la raza aria, estaba ya organizada, por el Manu, antes de constituirse, la poderosa nación, aria, bartha, la religión, el profeta, solo astro, tuvo, protectó la influencia, en la después, floreciente, civilización, iranía, Grecia, y Roma, se engrandecieron, bajo la acción, de las religiones, fundadas, en la edición, ófrica, procedente, de India, y de Egipto, la que el prodigioso Pitágoras, infundió sabia ciencia, y el arte griego, prestó, encantadora belleza, más tarde, en los comienzos, de la decadencia romana, cuando los bárbaros, se exponían a caer, sobre el imperio, nace Jesús, para predicar, una nueva religión, que reanime, los miembros, todavía palpitantes, de la moribunda Roma, y cuando fue preciso, que la civilización árabe, iluminase el mundo occidental, nació Mahoma, para guiar y dirigir, a los sarracenos, modelar, un pensamiento, y vaciar, en un molde, religioso, sus enseñanzas, será, solo acaso, ciegos, para no advertir, los signos, soy ciegos, síntomas, y señales, que proceden, de todo, renacimiento, de la humanidad, en que se diferencia, de los pasados, el nuevo mensaje, de la divina sabiduría, cada mensajero, fundó una religión, cada uno de ellos, modeló una fe, de una civilización, determinadas, todos los hombres, que se acogían, al seno, de la nueva religión, eran creyentes, los que se quedaban, fuertes, infieles, pero el moderno mensaje, no abre otro, nuevo, recinto, ni funda en modo alguno, una nueva religión, ni establece distinciones, entre los hombres, por el contrario, declara que toda religión, es donde Dios, y contiene cuanto necesitan, quienes la profesan, ordena al hinduista, que siga haciéndolo, pero también, que abandone su formalismo, su orgullosa presunción, de pertenecer a una religión, superior a las otras, y de poseer una ciencia, negada a los demás hombres, ordena al parsi, que permanezca fiel, a su divino profeta, pero que al mismo tiempo, reverencia a los profetas, de otras religiones, la sabiduría divina, dice a los cristianos, no imaginéis, que vuestra fe, sea única, pues alcanza, tan solo, satisfacer vuestras necesidades, ahondad en su filosofía, echad de ver, su misticismo, y no atendáis, exclusivamente, a las fórmulas exteriores, hijas de la ignorancia, y no del conocimiento, el mensaje, de la divina sabiduría, dice al musulmán, como llamáis infieles, a los hombres, que profetan otras creencias, si vuestro profeta, os mandó, a que no disties, entre los profetas, aunque cada cual, debía seguir a su pliego, si este mensaje, repercute a través del mundo, los fieles, de las diferentes religiones, lo recordarán, como eco, de voces anteriores, el hinduista dirá, esto mismo, me enseña, Sri Krishna, en el Bhagavad Gita, cuando dice, cualquiera que sea el camino, por donde el hombre venga a mí, por ese camino, iré yo a su encuentro, porque los caminos, me pertenecen, oh hijo de Kunti, y el cristiano dirá, Cristo habló, estas palabras, tengo otras ovejas, que no son este rebaño, preciso es que también las apaciente, y escuchen mi, para que haya un solo rebaño, y un solo pastor, el musulmán responderá, a mí, me enseñaron, que para ir a Dios, hay tantos caminos, como suspiros, entre los hijos de los hombres, entonces, de donde procede, tanta esquindad e ignorancia, pues del orgullo, de poseer una verdad, con la exclusión, de las demás hombres, para creernos, únicos favorecidos, de Dios, en vez de creer, que la gloria del espíritu, está en acogerlo, todo, sin excluir nada, y que nadie puede, quedar excluido, del universal amor de Dios, porque en todos, y en todo, recibe el espíritu, divino, pero los hombres, orgullen diciendo, que religiones, quieren en sus enseñanzas, pues cada una, señala distinto, camino de salvación, sin embargo, también los guías mundanos, indican caminos diferentes, por ejemplo, si desde Ceylan, otras, otras, otras ciudades, Madura, quieres ir a aviar, nos encaminarías, hacia el norte, si alguien se pregunta, cuál es el camino de aviar, le responderá, tomada hacia el sur, pero un hombre, viene de Benares, a la Alahabad, y se pregunta, cuál es el camino de aviar, entonces le responderéis, contrariamente, tomada hacia el sur, sin duda, recuerda que esto, parece una flagrante contradicción, si un hombre, precedente de Bombay, se pregunta, por el camino de aviar, le responderéis, que vaya al este, y si procede, de Birmania, le diréis, que se dirija, hacia el oeste, así que la contradicción, parece evidente, pero resulta ilusoria, al considerar, que Dios está, en el centro, y que todos nosotros, estamos en la circunferencia, venimos de diversos puntos, pero el círculo, solo tiene, un centro, que es el mismo Dios, Él nos ha colocado, en distintos puntos, de la circunferencia, de su universo, pero Él, es el uno, de Él, hemos partido, hacia la circunferencia, y hacia Él, hemos de volver, porque es nuestro centro, si volvemos, nuestros rostros, en diferentes direcciones, es porque hemos partido, de puntos distintos, Él, es el solo, y único centro, y a Él, solo le buscamos, todos, aunque vayamos, distintos caminos, pero dije antes, que el nuevo mensaje, tenía significación propia, pues nos advierte, el nacimiento, de una nueva civilización, un enérgico, impulso religioso, conmueve al mundo, para determinar, otro gran paso, adelante, en la civilización, de la raza, el nuevo mensaje, presagia, una nueva era, anunciar el venimiento, de una más perfecta, organización social, la aurora, de un mundo más hermoso, un paso hacia adelante, en la humana ascensión, hacia Dios, y con toda civilización, lleva en sí, las características, del movimiento espiritual, que la precede, y anuncia, que la rodea, y dije, sabemos de antemano, que la futura civilización, no suscitará, lucha alguna, con la presente, sino que con ella, se relacionará, fraternalmente, pues no se basará, en el antagonismo, sino en la unión, de las razas, en el amor, de unos a otros, no habrá, en la nueva civilización, ni prescritos, ni extranjeros, todos, quedará estrechados, incluidos, en el mismo abrazo, de la fraternidad humana, que adorará a Dios, bajo diversas formas, porque la divina sabiduría, es semejante al sol, que ilumina toda la tierra, y deja caer sus rayos, en la leedad de todo hombre, por al que sea la cerca, así la divina sabiduría, irradia, sobre todas las religiones, y aunque el hombre, levante vallas, el sol divino, lo sobrepuja, e ilumina, el rostro, de todos los hombres, hasta que al fin, todos comprenden, que solo hay, un sol, veis, en vuestro alrededor, tantas religiones, porque es necesario, que la mente, se robustezca, y acreciente, así como cuando, el rayo de sol, atraviesa un prisma, de cristal, se descompone, la luz blanca, en siete colores, así cuando, la verdad espiritual, pasa a través, del prisma, de la mente humana, se descompone, también, en siete aspectos, distintos, esto es necesario, porque la mente humana, ha de desenvolverse, por el esfuerzo, de la lucha, fortalecerse, en el combate, y en la guerra, pero sobre, la mente, de esta budi, la razón pura, que percibe, la unidad, en donde la mente, ve diversidad, y sobre, el espíritu, el atman, que por ser idéntico, en todos, establece, el sentimiento, de la unidad humana, así que al fundarse, la sociedad teosófica, se constituyó, un núcleo crecimiento, una célula, en la que se concentraron, las fuerzas vitales, para radiar, por doquiera, los biólogos, dicen que la organización, crecimiento, y multiplicación, de la célula, o celdilla filológica, depende, de un punto, microscópico, llamado, núcleo, pues un núcleo, semejante, la sociedad teosófica, algo muy diminuto, pero en donde, concentradas, laten las fuerzas vitales, que han de difundirse, en todas las direcciones, para organizarse, y multiplicarse, y así pues, continúa la señora Visan, la experiencia, de los años, transcurridos, de nuestra, que, doble, incluido, la sociedad teosófica, ha cobrado, mayor impulso, a la religión, vino a la India, y revivió el hinduismo, llegó a Ceylan, y se reanimó, poco a poco, el budismo, se ha difundido, por los países cristianos, y el misticismo, se restituye, al seno, de la iglesia de Cristo, y el de los púlpitos, se proclama, la doctrina, de la reencarnación, por donde quiera que va, demuestra la sociedad teosófica, su carácter de núcleo, pues aunque, diminuta, por el número de sus miembros, constituye la fuerza, potentísima, porque el núcleo, es un instrumento de vida, el núcleo, es sencillamente, un órgano, formado por la misma vida, tan solo está constituido, por unas cuantas, brisnas de materia, especialmente dispuesta, a la vida, y esta vida, infunde, en los instructores, en todas las religiones, del mundo, por medio, de la teosofía, cada instructor, vivifica su propia fe, sinviéndose, de su particular instrumento, y por doquiera, que la teosfía, que la teosfía, se derrama, de cierta nueva vida, no por nuestra sociedad, sino, mediante ella, como conducida, por un canal, y, y continúa, la señora Vizan, algunos, preguntan, por qué, nos ocupamos, tan solo, de las cosas espirituales, y no intervenimos, en las cuestiones sociales, económicas, y políticas, pues, no es tal, la tarea, de la sociedad teosófica, lee la historia, y, veréis, como, la disminución, de la espiritualidad, es el primer síntoma, de la decadencia, de un país, o hermanos indos, no hay necesidad, de repetiroslo, porque bien sabéis, que a medida, que la espiritualidad, se va de vuestra religión, iba decayendo, de más en más, la India, estudiar la hilación, de los hechos, primero, disminuye la espiritualidad, después, se debilitan, las facultades intelectuales, y finalmente, decrece la prosperidad, ahí tenéis, la sucesión, de fenómenos, porque pasa, todo país decadente, primero, la religión, después, la mentalidad, y por último, como resultado, lo atestigua, la ruina material, ¿cómo puedes reconstituir un pueblo? Principiemos por la espiritualidad, y reanimemos su vida, y vigoricemos, el pensamiento espiritual, diciendo que los hombres, que en donde está el espíritu, allí está la fuente de la vida, y que en donde el espíritu vive, florice todo bien, tal ha sido la primera, y grandiosa obra, de nuestra sociedad, la segunda etapa, es la mental, advertir, cómo, la sociedad, ha elevado, poco a poco, el nivel intelectual, cómo ha prestado, auxilio, a las religiones, en su influencia, educadora, a la par, que en su misión, estrictamente religioso, y se mira, cómo el segundo objeto, de sus tareas, es restablecer, el orden, de educación, a propósito, para que se desenvuelva, la mente, con sujeción al espíritu, acompañada, de la cualidad emotiva, mediante la conveniente, práctica de conducta, tal es el segundo, punto, de la obra filosófica, educar, intelectualmente, a una nación, una vez logrados, los bienes espiritual y mental, el bienestar material, se nos dará por añadidura, pues, no es efecto, sino resultado, un país profundamente espiritual, de elevada cultura mental, puede abrirse camino por sí mismo, y edificar su prosperidad, así como esta prosperidad, cae, y la inteligencia se debilita, a medida que se desvanece la espiritualidad, así también la prosperidad volverá, a acrecentarse, cuanto se restablezcan, la verdadera religión, y su apropiado, régimen docente, tal es el camino, que en pos de los grandes instrumentos, tratan de seguir, algunos de nosotros, no como maestros, sino como mensajeros, que sin arrogarse autoridad alguna, repiten, murmuran un credo, que no cabe en los entendimientos, solamente, lo que han visto y oído, y de nadie exigen, sumisión, antes del convencimiento, la peor hipocresía, es decir, creo, la iluminación mental, que los labios, ni ha de lugar, ni ha lugar en el corazón, así que al aire, se le puede imponer, por la fuerza, determinada forma de fe, quien se atrevería, a contraria al espíritu, que con las palabras, trata, su propio camino, y se prepare por venir, Adma quiere, y todo obedece, a su voluntad, quien nos hará señalar, a otro el camino, que debe seguir, así que dice la señora, vizan, sed fieles a vuestra propia fe, pero unidad, la de vuestros hermanos, la unidad religiosa, no podrá realizarse, valorar la forma, de una sola religión, sino por el conocimiento, de la unidad fundamental, de todas las religiones, puesto que todas, tienen, el mismo origen, y el mismo fin, así que, olvidemos, cuantas palabras, despectivas, empleemos, al hablar de hombres, de otras religiones, y no manchemos, nuestros labios, con crueles dicterios, los calificativos, de malhecha, infiel, limpio, pagano, y otros, de igual linaje, pertenecen, al demonio, de la separatividad, no al divino espíritu, de la unidad, que nos salgan, de nuestra boca, palabras duras, que importa, si vuestro hermano, difiere de vosotros, sois acasos, tan infanibles, o poseéis, tan plenamente, la verdad, que os juzgás, con derecho, a vituperar, a vuestro hermano, porque la que encibe, un poco diferente, de vosotros, verdaderamente, fuera mezquina, mezquina cosa, la verdad, si pudiéramos, creerla, y revelarla, en toda su virtud, la verdad, como Dios, es infinita, nadie puede, enumerar sus atributos, toda verdad, es un rayo, emanado de Dios, como toda belleza, es un reflejo, de su belleza, así que, todo lo hermoso, y amable, es un fragmento, de su luz, porque, odiarnos, tenemos más puntos, de coincidencia, que el himno, de separar, que puntos, de separación, nos separa, lo externo, el color, la raza, el prosternarnos, hacia oriente, o hacia occidente, los malbetes, y nombres especiales, que damos, a las verdades, universales, no son fuerza, bastante, a separar, a los hijos, de Dios, a los herederos, de la inmortalidad, de los dioses, a los que tienen, una misma esperanza, y una misma vida, y un mismo yo, y para terminar, dice la señora, la diversidad, de creencias, anima al mundo, y precisamente, conocemos, mayor número, de verdades, porque, cada gente, las expone, según su particular, juicio, si un hombre, ha de decir algo, que los demás, no conozcan, dígalo, enhorabuena, esposle, tal vez, Dios le ha permitido, ver, algún rayo, de la luz, que no hiere, nuestros ojos, no le cerremos, los labios, porque al forzarle, a callar, acaso, apagarían, los mismas, voz de Dios, no hay herejes, sino ojos, que ven, la verdad, de manera distinta, a fin de que podamos, enriquecer, las verdades, con las, pues nuestros hermanos, nos habrá enseñado, lo que hasta entonces, no sabíamos, la religión, es la espléndida, corona, que el primer, tiene reservada, la humanidad, pero cuando, el orfebre, labra la corona, ya de ceñir, sienes imperiales, no engarza, piedras de un solo color, no engarza, exclusivamente, esmeraldas, ni rubías, ni topacios, ni amatistas, ni pérdidas, ni diamantes, sino que monta, cumbira, armoniza, pedrería, de todo color, busca nuevos tonos, y matices, que brillanten, el esplendor de la corona, pues así sucede, con las religiones, de nuestro, de nuestro mundo, cada una de ellas, es una piedra preciosa, de peculiar matiz, y todas, le sirven, y aprovechan, al omnipotente, orfebre, para labrar la corona, con que da de ceñir, la frente de la humanidad, cuanto más distinto, del de su vecina, sea el matiz, de una piedra preciosa, tanto mayor, será su valía, así que el divino, orfebre, la cengarza, en el oro del amor, la cengarza, en la ciencia, y como florón, de remate, coloca la montaña, de luz, de la sabiduría divina, diamante, cuya blancura, sintetiza, todos colores, y nunca refleja, matices aislados, tal la color del porvenir, la idea de más, que Dios tiene, preparada a la humanidad, cuando todas las religiones, estén encajadas, en el amor, y en la ciencia, entonces, señirá Dios, con esta color, la frente del hijo del hombre, y el género humano, desde su terrenal trolo, reconocerá, la unidad, de todos los seres entre sí, de los seres con Dios, y en aquel glorioso día, cuando llegue, la esplendorosa, consumación de los siglos, tiene, la de menos, los vencidos obstáculos, de esta forma, pues, termina, el libro, tan interesante, de la señora Ibiza, los siete grandes religiones, haciendo un exhorto, a la unidad, dentro de la diversidad, o sea, un exhorto, hacia el ecumenismo mundial.